6 en punto de la tarde y es momento en que ustedes conozcan la información más importante que se degenera en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. A continuación conozcamos nuestros titulares. Se pone en marcha convenio interinstitucional mediante el cual se busca fortalecer la pesca artesanal. Más de 1.200 pescadores en total serán beneficiados con esta iniciativa. Y en otras noticias les hablaremos sobre las modificaciones anunciadas por el alcalde de Barranca Bermeja al decreto 223 que contempla la política pública de empleo y el certificado de territorialidad. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. Bienvenidos. Gobierno departamental acompaña proceso de retorno de los campesinos a sus lugares de origen luego de semanas de protesta en el sitio conocido como la Lizama Santander. Más de un centenar de víctimas recibieron hoy cartas de indemnización por parte del Estado. Al acto asistió el gobierno de Santander y el municipal de Barranca Bermeja. Sigue limitado un solo carril el paso por el sitio Mata de Cacao en la autopista Barranca Bermeja-Bucaramanga. Fallas geológicas en el sector hace varias semanas hacen que el tránsito por este punto sea de riesgo para los viajeros en los deportes. Hoy en enlace de noticias vivimos la previa del compromiso México frente a Venezuela. Cierra su participación el Grupo C en la Copa América Centenario. Información desde Estados Unidos. Kevin Cardona logró la segunda posición en la categoría 150 expertos de la segunda válida departamental de moto velocidad de Santander. El deportista barranqueño participa gracias a la colaboración de sus amigos. Y al cierre inició programación académica de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial Feriagro. Un experto en ganado dirigió los talleres de la jornada de hoy con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace de noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Más de un centenar de víctimas recibieron hoy cartas de indemnización por parte del Estado. Al acto asistió el gobierno departamental y local. En el Centro Popular Comercial CPC, la unidad de víctimas ha hecho entrega a más de un centenar de familias de indemnizaciones, actividad de la que ha participado tanto el gobierno de Santander como el municipal de Barranca Bermeja. La importancia de este evento es víctima satisfecha, cinco años de trabajo, de acompañamiento con las víctimas de trabajo interinstitucional. Y hoy, en el marco de esos cinco años, estamos haciendo la entrega de 180 cartas de indemnización solamente para Barranca Bermeja, que significan alrededor de 1.800 millones de pesos. El director del CREIS ha destacado la importancia de este acto cumplido. La actividad de hoy es una vez más en el parte de la ley 1448, entregándole a las víctimas la indemnización por parte del Estado, por parte de la unidad de víctimas, como también como medida integral de la cual la ley 1448 nos obliga a todas las entidades, indemnización y no repetición de la misma. De acuerdo con la directora de la unidad de víctimas, este proceso de indemnización continuará. Esta es la primera entrega. Les quiero también comentar que el jueves vamos a hacer una entrega muy bonita en el municipio de Norosí. Ustedes saben que es un municipio muy pobre y ahí vamos a entregar 70 cartas de indemnización. Entonces, las indemnizaciones siguen. Bien sabe que esto es parte fundamental del tema de satisfacción y de reparación a las víctimas. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, ha acompañado con su presencia este proceso. El alcalde de Barranca Bermeja anunció modificación del Decreto 223 del 2009 de Política Pública de Empleo y Carta de Territorialidad. Busca el gobierno local garantizar la diversificación de la economía local. El mandatario aseguró que en la contratación de la mano de obra no calificada será exigido el 100% amparado en la Carta de Territorialidad, mientras que en la mano de obra calificada será del 80%, acuerdo que se da luego de algunos procesos y concertaciones jurídicas. Ya hoy se firma después de haberse concertado, haber estado en la página y de haberse hecho algunas consultas jurídicas. Básicamente es ampliar el decreto a no solo la industria de hidrocarburos y mineras, sino a todos aquellos proyectos o obras que sean de infraestructura y que genere alto impacto social y de empleo en la ciudad de Barranca Bermeja. Aunque la cobertura no será de un 100%, Darío Echeverry, alcalde de la ciudad, aseguró que de esta manera se diversificará la economía de la ciudad y el turismo será una de las alternativas. La mano no calificada, el decreto exige el 100% amparado en la Carta de Territorialidad y en la mano de obra calificada el 80% debe ser mano de obra amparada en la Carta de Territorialidad, la empresa tiene el 20% y el personal de confianza, que de acuerdo a lo que dice la norma, si será totalmente de los empresarios. Recalcó el Burgomaestre que con esto se busca acabar con las asociaciones intermediarias, las cuales están prohibidas. Con esto buscamos amparar el empleo en nuestra ciudad. Somos conscientes que eso por sí solo no va a generar el empleo. Yo sé que vamos a seguir. Viene una empresa que necesita 300 personas, pues sí, aquí la va a conseguir, pero van a quedar 1.000, 2.000, 2.500 personas preparadas, capacitadas, que no van a poder. Por eso, al inicio de esta invitación, hablamos de la diversificación de la economía. Los nacidos en Barranca Bermeca podrán acceder al certificado por medio de la plataforma virtual o dirigiéndose directamente a la alcaldía. Se levantó luego de 13 días de paro la protesta de campesinos en el sector de la Lizama. El gremio espera hoy una comisión de la Minga Nacional que le socializa los compromisos y acuerdos establecidos con la mesa negociadora. José Vidal, líder de los campesinos y de la protesta que se cumplió en esta zona del país, dialogó con Enlace Noticias y confirmó que ayer fue levantado el paro nacional agrario tras acuerdos con la cumbre agraria, étnica y popular. Gremio retornó a labores en total normalidad luego de 13 días en cese de actividades en el sector de la Lizama, hasta donde llegaron del Catatumbo, Magdalena Medio y Putumayo. Nos van a tener en cuenta para, primero, el reconocimiento del campesino como sujeto político y social. Segundo, la territorialidad, tierra y territorio y territorialidad para el campesinado. ¿Cómo qué quiere decir esto? Hacer, decretar y respetar la zona de reserva campesina y las zonas de territorios campesinos agroalimentarios. Y la otra es la parte de minería e hidrocarburos, que esto concierne en que el gobierno trate de, primero, tener en cuenta las comunidades que hemos venido desarrollando nuestra cultura y nuestro vivir en este territorio antes de darlo en concepción a cualquier multinacional que venga solamente a saquearlo. Campesinado dejó claro como experiencia de esta jornada de paro que luchan por la dignificación de su trabajo y el respeto de su territorialidad. Bueno, experiencias, siempre nos quedan experiencias. Este espacio nos da para mirar también el tema de cómo profundizamos nosotros entre la problemática y más en un hecho como hoy del país está hablando de paz. Que verdaderamente hay muchos que creemos que la paz se decreta, nosotros decimos que la paz no se decreta, la paz se construye. Mientras en la LISAMA el panorama cambia, en el del sector camionero no. Conductores continuarán en cese de actividades. Según sus representantes, los acuerdos no avanzan. Invitamos a todo el gremio, a todo el gremio en general del transporte, a los operadores, a que salgan de sus unidades y dejen sus unidades aseguradas y que participen. En estos momentos se adelanta en la mesa la construcción de peticiones para levantar el paro. Conductores retornarán a manifestaciones pacíficas en el sector del Boston. Por su parte, el gobierno departamental acompaña el proceso de retorno de los campesinos a sus lugares de origen, luego de semanas de protesta en el sitio conocido como LALISAMA, en el departamento de Santander. El secretario del Interior de Santander, Manuel Solorzano, ha informado que el gobierno departamental acompaña a los campesinos de LALISAMA en su proceso de retorno a sus lugares de origen. Sabemos en la noche de ayer, previamente a una reunión que sostuvimos, evaluando y reflexionando acerca del bloqueo del día del sábado, la intervención del ESMAD, Fuerza Pública. Nos enteramos, por fortuna, del levantamiento de la minga agraria. Hace un momento estuve allá, ya viene la gobernación a coordinar todo el tema del desplazamiento de los protestantes a sus lugares de origen. En este momento salgo a encontrarme con la secretaria de Gobierno de la Alcaldía, con toda la Fuerza Pública del Magdalena Medio, para entre todos coordinar el desplazamiento. El funcionario se ha referido igualmente al paro de camioneros, del que también el gobierno espera un pronto acuerdo. Eso es otro tema que también venimos coordinando. Como yo he insistido en que la Fuerza Pública ya identificó cuáles son los puntos de interés en el departamento. Hay unos cercanos a la LISAMA, ya están controlados, ya hay presencia desde la semana anterior de la policía y el ejército. Hasta el momento no se ha presentado algún disturbio o bloqueo que atente contra la seguridad de los santandereanos. De manera que también estamos paralelamente trabajando con el retorno de la minga agraria y por supuesto del paro de camioneros. El secretario Solorzano ha participado este martes de la entrega de indemnizaciones a víctimas cumplida en el Centro Popular Comercial CPC. Estamos conmemorando una reparación administrativa, una indemnización por parte del Gobierno Nacional, en cabeza de la Unidad de Víctimas. Fuimos invitados a participar de esto. Decía ahora en mi discurso que el sufrimiento y el daño con este tipo de cosas, a veces uno cree que no es suficiente, pero lo que quiero resaltar acá es que se deben reconocer los esfuerzos del Gobierno Nacional para construir una paz sostenible. Y estos eventos de hoy son un granito de arena más para esta paz que todos queremos conseguir. El Gobierno Departamental se dijo facilitará el transporte para el retorno de los campesinos, como también la logística necesaria. Y en otra noticia se pone en marcha convenio interadministrativo para fortalecimiento de la pesca artesanal. 1.200 pescadores de la región se verán beneficiados con el proyecto, que irá hasta noviembre próximo. Esta iniciativa en la que el municipio invierte 740 millones de pesos, recursos provenientes de regalías, se desarrolla en conjunto con la piscicola San Silvestre. Y lo que se quiere es un repoblamiento mínimo, mínimo, mínimo de cuatro cuerpos de agua ubicados en nuestro municipio. Las ciénagas que tenemos presentes en la localidad de Barranca Bermeja. Y también, pues no hablemos de repoblamiento, sino también un fortalecimiento a los piscicultores con 340 mil alevinos en Cachama y 3 millones 550 mil alevinos de bocachico en los cuerpos de agua de Barranca Bermeja. En este se busca además la recuperación de los cuerpos de agua, entre ellos la Ciénaga San Silvestre, Ciénaga de Lopón, La Cira y Juan Esteban, donde se rescatarán las especies nativas de estos afluentes. 740 millones de pesos es el orden del contrato interadministrativo. Las fuentes vienen destinadas por Sistema General de Regalías, un proyecto que se pasó en el año 2015 y comienza a tener sus frutos en este 2016, ya con la ejecución de este contrato para beneficio, no solamente también de los 1.200 pescadores que hay presencia en Barranca Bermeja, sino para toda la población. 340 mil alevinos de Cachama y 3 millones 550 mil de bocachico serán sembrados para beneficio de 1.200 pescadores de la región. Es un contrato interadministrativo que consiste en el forzalecimiento de la pesca artesanal en recuperación de unas especies nativas en nuestros cuerpos de agua. Es un contrato que se firma con el objetivo también de proporcionar seguridad alimentaria, no solamente a los pescadores, sino a todos los habitantes de Barranca Bermeja. El proyecto ya se pone en marcha e irá hasta noviembre próximo. Vive la Feria. Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la versión número 51 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. No se la pueden perder. Exposición canina, festival de la carne, talleres dinámicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Nos esperamos en Expoeventos. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nueva Duster Oroch. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Vive la feria. Nuestra feria. Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. Que en su versión número 51, tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Los esperamos en Expo Eventos del 12 al 19 de junio, Feria Agro Barranca Bermeja. Nuestra feria. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa a Barranca Bermeja la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 18 de junio. Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Doctor Rincón. Citas a los teléfonos 621-0211-320-236-1818-311-252-9822. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. Ciento veinticinco años. Iluminando a Santander. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteón de cinco microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Avanza la programación de la feria Feriagro número 51. Nuestra periodista Neila Cosio estuvo en el lugar principal de esta actividad y nos entrega la información de lo que fue esta jornada. Bueno, bien, gracias. Muy buenas tardes. Les cuento que aquí en Expo Eventos definitivamente ya se vive un ambiente de feria y no es para menos. Pues les recordamos que ya estamos viviendo la versión número 51 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. Aparte pues de los eventos académicos y de las charlas informativas que se están desarrollando aquí en las instalaciones de Expo Eventos ubicado a la salida de Barranca Berbeca. Allá también se está disponiendo toda la loquística para llevar a cabo las diferentes actividades que formarán parte de esta feria Feriagro. Precisamente se encuentra a mi lado Lucas Marrugo. Él es integrante de Fedagro para que nos cuente detalles de ya lo que se está armando, el tema de los stands y algunas tarimas para algunos eventos que se van a realizar aquí. Lucas, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Ya estamos comenzando con Pie Derecho Feriagro. Comenzamos hoy con una jornada académica con alta participación, aproximadamente 200 a 250 participantes. Todo ha sido un éxito a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido en la parte logística. Pero igual estamos trabajando continuamente para preparar el resto de semana con la llegada del mercado campesino y con la llegada de los demás expositores y stands. También van a ver algunos artesanos. Sí, vamos a encontrar unos artesanos a partir de mitad semana. Ya junto con la coordinadora estamos trabajando en la ubicación, los stands, está todo preparado para la llegada. Bueno, en cuanto al tema de las tarimas, pues ayer debido a la lluvia, a la tormenta que se ha registrado, se ha visto afectada. ¿Planean ya integrantes de Fedagro y todo el comité organizador traer una nueva tarima? Correcto, pues debido a la fuerte tormenta que nos causó el día de ayer la caída del stand principal, de la carpa principal, empezamos a trabajar en el plan de contingencia automáticamente el día de hoy. Y ya nos ubicamos, ya encontramos una solución, una pronta solución, ubicando nuevas tarimas y nuevos stands que van a encontrar en la plaza principal. Bueno, Lucas, en Marrugo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias y pues continuaremos muy pendientes aquí en Expo Eventos, el centro de la feria Feriagro, versión número 51. Es la información por el momento, continúen ustedes en estudio con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Muy buenas tardes para usted también. Sigue limitado a un solo carril El Paso por el sitio Mata de Cacao en la autopista Barranca Bermeja-Bucaramanga. Fallas geológicas son lo que dificultan esta situación y por ende pone en riesgo a quienes transitan por esta principal arteria en el departamento de Santander. Con preocupación, los viajeros entre Barranca Bermeja y la capital de Santander-Bucaramanga hacen tránsito por el sitio conocido como Mata de Cacao. Desde hace varios días se registran allí fallas geológicas que tienen limitado el paso por este sector a un solo carril. Trabajadores al servicio de la firma Isagen adelantan labores de compactación, pero las lluvias han afectado de modo considerable el talud. La Sociedad de Ingenieros de Santander había advertido sobre el riesgo de llevar este trazado por el sector de los colubiones. Las consecuencias comienzan a notarse con esta falla de Mata de Cacao. La secretaria de Educación, Yesenia Jaraba, confirmó la terminación del primer semestre escolar para colegios públicos y privados en Barranca Bermeja. La secretaria de Educación, Yesenia Jaraba, ha confirmado hoy que el calendario escolar del primer semestre académico terminó el pasado viernes tanto para instituciones educativas de carácter público como privado. El 10 del presente mes terminó el primer semestre para los estudiantes. Esta semana cada institución está con su grupo de docentes, con liderados por el rector, haciendo un estudio, haciendo un análisis de los planes para los estudiantes, haciendo un trabajo muy importante dentro de cada institución en la semana institucional. El segundo semestre inicia el día 5 de julio y empezamos nuevamente a garantizar cada uno de los programas que tenemos en cobertura, en permanencia con los estudiantes. La funcionaria ha explicado también para el enlace de noticias la forma como los colegios CATS, José Prudencio Padilla y La Fortuna han ajustado su calendario para recuperar las clases que se perdieron durante los heces de actividades que adelantaron sus estudiantes. Han venido realizando actividades, actividades complementarias, actividades de refuerzo, pero es muy importante y aprovecho este espacio y este medio para, sobre todo ante una dificultad, ante una situación de inconformidad, sentarnos en mesa de trabajo, sentarnos en esa disponibilidad de dar solución inmediata antes de hacer un cese de actividades porque el tiempo perdido no se recupera en su totalidad. La licenciada ha expuesto que para el segundo semestre el gobierno municipal tiene dispuesto todo el acompañamiento a la comunidad educativa para concluir con satisfacción el año escolar. Y varias viviendas en el barrio 3 de octubre en el nororiente de la ciudad fueron afectadas por la fuerte brisa que los dejó sin techo. Los damnificados claman por la ayuda oficial a fin de recuperar sus viviendas. La fuerte brisa se sintió en las primeras horas de este lunes. El impacto del abismo se llevó por delante el techo de varias viviendas del barrio 3 de octubre al suroccidente de Barranca Bermeja. Una de las viviendas afectadas es este hogar infantil. Como a la una y media resulta y pasa que un ventarrón se vino como con mucha velocidad y arrastró todo mi techo, toda mi casa. Se me mojó todo el equipo, nevera, televisor y todas las partes de mi hogar, del hogar de bienestar que tengo. Yo atiendo a 12 niños. Hoy vinieron y los papitos de ver esto así pidieron que el bienestar me apoye y estén en esto. Esto no es excepto de que yo misma quise eso, sino que son cosas de mi Dios. Lo propio ha ocurrido en la humilde vivienda de Bernalina Bermúdez, mujer cabeza de hogar con tres hijos a cargo y ahora sin techo. Preocupante porque eso empezó como desde la una y media y ya cuando yo quise reaccionar, cuando ya me desperté, ya estaba, ya estaba, ya el techo ya ha caído. Pues solicito que ojalá por favor me puedan ayudar porque hasta el momento tampoco he encontrado todavía el CIN. El CIN se me perdió, no sé. Y pues sí, soy madre soltera, tengo tres hijos y preocupante por mis hijos. Otras viviendas en menor impacto fueron afectadas por la brisa. Los damnificados claman por el apoyo oficial para reconstruir sus viviendas. Pues sí, siempre en la madrugada siempre los vecinos se pararon a ayudarme a sacar las cosas, a moverlas para que no me terminaran de mojar todo, pero casi todo, todo, todo fue mojado. Que por favor el bienestar me apoye, me ayude y el municipio también que por favor no quiero dejar mi trabajo porque llevo 13 años de estar laburando. Con esto he sacado a mis hijos adelante y quiero seguir porque me gusta mi labor y los padres me apoyan en esto. En esta oportunidad como en anteriores, la naturaleza parece ensañarse contra los más humildes. Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros. Luis Alfonso, buenas tardes y bienvenido. Hola, Yanet, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. En minutos estaremos hablando de la selección Barranca Bermeja. ¿Desde cuándo que está lista para participar del Open de esta disciplina deportiva? Y también informe desde Estados Unidos, se cumple una fecha más, esta ocasión el grupo CET, donde está Venezuela, donde está México, donde está Uruguay, donde está Jamaica. Información en minutos, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50.000 pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200.000 pesos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Ahora, Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteón de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta. Siempre te da más. Hay un lugar mágico por descubrir. Lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color. Y con ello se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra. Descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de ESA. 125 años. Iluminando a Santander. En la clínica Prodental Service tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Navelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. 6 de la tarde, 28 minutos. Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. En pocos minutos jugarán Venezuela y México por el grupo C. Para ver quién gana ese grupo. Donde está también acompañado ya los eliminados Jamaica y el seleccionado Uruguayo. Muchos mexicanos, mexicanos y colombianos se han robado la atención en esta Copa América. México es local prácticamente en los Estados Unidos. Quieren ganar su grupo de la mano del profesor Juan Carlos Osorio. Y aquí está un preámbulo o la previa. Lo que es este compromiso entre venezolanos y mexicanos. Bien, en el Fan Plaza vamos a hablar con los mexicanos. ¿Qué tal el partido y la previa? ¿Cómo la ve? ¡Vamos a ganar! ¿Cuánto? ¡3-0! ¡Uh! ¡A 4-0! ¡3-1! ¡3-1 gana México! México 2-0. Hay buen técnico, ¿no? Pues sí. Eso está demostrando que es buen técnico. ¿Cómo va a quedar el partido hoy? Va a ganar México 3-0. ¿Y cómo va a ganar el rival? ¿Cómo va a ganar Venezuela? Viene bien, pero México va a ganar 2-0. ¿Vale Chicharito? ¿Andrés Guarrado también? ¡México! 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 Bueno, ¿cómo va el partido hoy? ¡México! ¡2-0! ¡México! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡México! Hay fe en la selección de médico, ¿no? ¡Claro! ¡Mucha fe! ¡Mucha fe! Esperamos que se lleven las copas esta vez Radamel Falcao García estuvo el día sábado con la selección colombiana. El Tigre se refirió a la continuidad, o más bien, su llegada al Mónaco, lo que es esta selección Colombia, la renovación que ha tenido frente a Costa Rica, piezas nuevas, jugadores nuevos, en fin, habló de la selección Colombia el Tigre Falcao García. Radamel Falcao García dialogó con los medios de comunicación sobre el presente de la selección Colombia y su acompañamiento en la Copa América. Es muy ilusionante poder estar con ellos, apoyarlos en este momento, al igual que todos los colombianos estoy muy ilusionado con lo que están haciendo, con el buen nivel que se está mostrando y, bueno, ahora pensando en el partido que viene y que todo salga muy bien. Sobre los 10 cambios que realizó el profe Pécaro en frente a Costa Rica, esto dijo el Tigre. Bueno, son decisiones que toma el grupo técnico también para refrescar un poco a los jugadores que venían con mayor cantidad de minutos, ahora ya se empieza a pensar un poco en la próxima fase, el equipo hoy, a medida que fueron avanzando los minutos fue mejorando, fue creciendo, terminamos peleando el partido y creo que se pueden rescatar cosas muy positivas. Falcao, quien confirma su regreso al Mónaco, dejó clara su intención de volver rápido a vestir la camiseta de la selección. Sí, sí, con muchísima ilusión de poder volver, de poder trabajar ahora en esta nueva temporada con mi equipo, empezar a tener continuidad, jugar y, bueno, sumar minutos que después las cosas van a venir solas. El Tigre ve con buenas posibilidades de título en Copa América al combinado Patriot. Falcao, ¿ve a Colombia disputando final? Esperemos, hay que ir paso a paso, yo creo que Colombia ha ido creciendo, estos dos partidos, los tres partidos que ha jugado me ha gustado muchísimo y el equipo va en una etapa de reconstrucción, de nueva generación y esperemos de que sigamos creciendo en todos los sentidos y en el torneo también. Falcao está de paso en los Estados Unidos, disfrutando unas cortas vacaciones y acompañando a la tricolor en la Copa América. Dejamos a un lado el tema Copa América y hablemos de taekwondo porque se viene una nueva prueba de juego para los taekwondistas de nuestra ciudad, en este caso para los que integran la selección Barranca Bermeja que disputará el Open de esta disciplina deportiva. Ya está conformada la selección Barranca Bermeja de taekwondo que representará los colores de la ciudad en el Open Nacional que se llevará a cabo en Cartagena del 30 de junio al 4 de julio. Hubo una participación de 91 deportistas, de los cuales 39 deportistas fueron seleccionados, se hizo un llamado a todos los clubes, a las escuelas de formación, gracias a Dios todos llegaron con sus deportistas. Tenemos una selección fuerte, venimos trabajando para dar excelentes resultados a nivel nacional. En la actualidad Barranca Bermeja ocupa los primeros lugares a escala nacional. Bermeja digamos que ahorita es visto diferente, se están dando cuenta que le estamos invirtiendo al proceso, adicional a eso pues tenemos deportistas ya en categoría cinturones negros que vienen dando resultados, tenemos una chica que clasificó ahorita la selección Colombia, entonces estamos pensando fuerte, estamos trabajando fuerte, tenemos digamos que unas metas claras, unos eventos que son más importantes que otros. Con muy buenos representantes viaja el seleccionado barranqueño. Bueno la selección lleva a Astrid Cisneros que es la actual selección Colombia, la que tenemos ahí en la categoría 46 kilogramos junior, adicional a eso tenemos deportistas como Karen Ortiz que también el año pasado fue selección Colombia, es medallista de Juegos Nacionales, tenemos a Camilo Mejía que en la categoría de 63 kilogramos el año pasado en la categoría junior también fue selección Colombia. Los 39 tecundistas pertenecen a las nóminas de la UIS, San Jan, Escuelas de Inderba, Clubes Miramar e Infantas. Santos Fútbol Club es un club de Brasil pero en Barranca Bermeja también está y disputa cada fin de semana los torneos municipales en varias categorías juegan los chicos en las diferentes canchas del puerto petrolero. El equipo que dice de color negro es Fútbol Club Santos, un seno que busca el título en este campeonato por primera vez. Estamos dando duro, estamos haciendo lo que podemos, estamos tratando todo, estamos dándole lo máximo, lo fuerte parece que nos llevamos a este campeonato que es la idea, que es lo más importante y es que los muchachos se sientan orgullosos y que se den cuenta que aquí en Barranca Bermeja se hay fútbol. Hasta hace dos meses Fútbol Club Santos se legalizó y desde entonces se entrena arduamente para convertirse en uno de los mejores equipos en esta disciplina. Gracias a Inderba pues estamos escritos, tenemos el NID de Inderba para participar en los torneos de municipales. Esto se dio por tratar de sacar muchachos adelante, de sacarlo, o sea el proyecto que no tenemos es fuera de las drogas, vuelven a la civilización. Dos partidos ganados y dos partidos perdidos son el balance que entregan en estos torneos municipales. El fin de semana se disputó la segunda válida del campeonato departamental de moto velocidad. Nuevamente se destaca la presencia del juvenil Kevin Cardona. Con un segundo puesto en la categoría 150 expertos regresó de Cimitarra Kevin Cardona luego de participar en la segunda válida departamental de Santander. Estuvimos un buen resultado porque salió en 115 y ocupó el quinto lugar y en 150 tuvimos el segundo lugar porque no fue muy bien con el favor de Dios y en la categoría 200 en la arrancada hubo un percance, un accidente, los siete primeros no pudieron continuar con la carrera y no pudimos hacer un buen papel en 200. En la actualidad el deportista barranqueño participa en válidas de las ligas del Cesar, Norte de Santander y Santander. Para sus traslados cuenta con el apoyo que le brindan sus amigos. Nos toca pedir amigos, rifas, nos toca así para ayudarnos. La decisión que hago es a la gobernación, a la alcaldía que nos puedan apoyar. Estamos esperando el apoyo que nos prometió el doctor Cristian Juliao de Inderva, el director de Inderva, porque ya se conformó la comisión de moto velocidad. Entonces yo tengo la fe que él ya ha mirado los resultados de los pilotos buenos, que él dijo que iba a ayudar a los punteros. De igual forma el piloto barranqueño Jonathan Pardo logró el tercer lugar en la categoría 115 expertos y Jorge Molano no pudo concluir por accidente. El logro es gracias porque tenemos una buena máquina, un buen mecánico y tenemos buenas llantas, nos colaboraron con llantas y tuvimos el logro de segundo lugar porque en esa categoría participan los mejores de Santander y de otras ligas y vienen campeones que fueron nacionales que han hecho buen papel en el autódromo de Tocancipá. El próximo 26 de junio la tercera válida departamental se desarrollará en Barranca Bermeja. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Sara Narvaez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Vive la feria, nuestra feria. Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial, que en su versión número 51, tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Nos esperamos en Expo Eventos del 12 al 19 de junio, Feria Agro Barranca Bermeja, nuestra feria. Autoservicio La Quinta Rifo, un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos Salomé, al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante en calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Autoservicio La Quinta Rifo un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Llega el momento de continuar con buena información de cultura y entretenimiento. Sara Narváez está en la mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mira. Inicio contándoles que hoy inició la programación académica de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial Feriagro. Un experto en ganado compartió sus conocimientos. Con talleres sobre el renglón productivo bovino se dio inicio a la programación académica de la 51ª Feria Agropecuaria y Agroindustrial Feriagro. Dirigida por el doctor Gabriel Serrano, un experto en ganadería que tenemos acá en Santander. Con muchas otras personas también vinculadas, profesionales vinculados a esta área, a este renglón productivo. Y están en estos momentos en una conferencia en el Expo Eventos. Esta conferencia va por el día de hoy y mañana. La programación académica continuará este martes desde las 9 de la mañana. El tema a tratar será respecto a generalidades del cultivo de cítricos. En la mañana empezamos con cítricos. Cítrico viene y toca varios temas. Toma el tema de asociatividad, el tema de comercialización y el tema de asistencia técnica. O sea, cómo ayudar a los pequeños productores a mejorar sus cultivos. En la parte de darle muchas orientaciones en la parte que tiene que ver con la parte técnica. Nosotros no podemos ser competitivos si no estamos preparados. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de ir aprendiendo sobre la marcha. Y yo pienso que hay que primero orientar a la gente para que sepa en qué renglón puede escoger y en qué renglón se va a vincular. Pero que tenga conocimiento también sobre el tema. O sea, no podemos seguir en la misma actitud de antes. O sea, el mismo comportamiento de sembrar porque me gustó. Los asistentes a la actividad se instruirán sobre asociatividad como modelo de negocio exitoso, estrategias de comercialización, fertilización, aspectos agroclimatológicos y costos de producción, entre otros temas. Y el cantante Bumangués, J. Praman, promociona su nuevo sencillo, Una Huella. Que ella en mí ha dejado una huella y ahora me consuela la botella. ¿Cómo puedo volver a tenerla? Yo no sé qué hacer si no está ella. Una Huella es el nuevo sencillo de J. Praman, artista Bumangués de 21 años de edad. Una Huella es una canción muy especial, está llena de sentimiento y la historia que cuento aquí es de un tema muy cotidiano, que es la infidelidad. Entonces, cuento una historia de infidelidad y lo que digo es que la pareja ha dejado una huella enorme en la vida mía y por lo tanto estoy arrepentido. Entonces, una invitación a las parejas para que por infidelidad no se dañen estas bonitas relaciones y que después estemos arrepentidos. J. Praman combina su afición a la literatura con la música. Debes identificar a la gente, que la gente de pronto a la que le ha sucedido esta historia se ve identificada y se sienta bien escuchando mi música. Desde niño, Javier Prada Mantilla atesora su amor por la música. Desde entonces ha participado en numerosos eventos. La música causaba en mí algo fuera de lo normal, por lo tanto decidí escribir mis canciones y se me dio la oportunidad de grabar en Medellín mi primer sencillo y desde ahí empezó este sueño a tomarse como un proyecto de vida. J. Praman se prepara para participar el próximo mes en un festival de música urbana organizado por la emisora Oxígeno en Bucaramanga. Bueno, iniciamos la promoción de una huella ayer en Bucaramanga, la capital de Santander. Hoy estamos acá acompañándolos en Barranca Bermeja y vamos mañana para Cúcuta. Entonces Santander es la primera zona colombiana en recibir mi música. Ya después vienen las capitales de Colombia como lo son Bogotá y Medellín y seguiremos expandiendo mi música por lo largo y ancho de Colombia. En YouTube se puede observar su video de Solo Tú y en los próximos días se lanzará de manera oficial el video de una huella. Y hasta acá la información de cultura y entretenimiento. Recuerden, barranqueños, ustedes quedan en la mira. Que pasen feliz noche, yo me despido como siempre. Chao, chao. Gracias, Sara, por esta información. Este aquí enlace de noticias. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nuestra cita será mañana, bien temprano, en Enlace Radio 6 AM. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz noche. Nuestra cita será mañana, bien temprano, en la mira. Nuestra cita será mañana, bien temprano, en la mira.